Sí, diga, diga. Hola, soy Castro. El detective Castro, el detective Castro, pero vamos a ver, que le dije que no me llamara el número del trabajo, que las llamadas no se puede, que el móvil no es mío, que no podemos borrar la llamada registrada, que no sé, ¿cómo que bueno que no? Mira, dadas las circunstancias, Antonio, he tenido que saltarme esa norma, ¿vale? Castro, no me asuste, ¿vale? Que ha descubierto algo. La he pillado, la he pillado, Antonio, de verdad es horrible, tengo que dar noticias como esta, pero sus sospechas eran ciertas, tengo fotos, todo. Pero, Castro, seguro que era ella, seguro que era ella. Sí, sí, es ella, ella se la asegura. Pero, joder, me cago en Dios, pero tiene fotos de ella haciéndolo, tiene fotos. A ver, fotos de ella haciéndolo, no, por Dios, eso es demasiado, yo nunca haría ese tipo de servicio, pero, bueno, tengo una foto de ella en la puerta de entrada, la hora de entrada, una foto de ella en la puerta a la salida y son dos horas, ¿qué me están haciendo ahí dentro de dos horas? Vamos a hablar, vamos a hablar, la madre que la parió. Es que lo peor de todo es que lo sabía, Castro, lo sabía, lo sabía, no sé para qué. Antonio, yo también lo sabía, yo siempre lo supe ya cuando la vi por primera vez, paseándose con ese abrigo de visón. No, 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 basta, 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 Castro. Esas cosas se notan, Antonio. Sí, 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 basta. Los clientes, al final, creéis fotos, porque no podéis creerlo sin verlo. Vale, pero ¿cómo sabe que...? Mira, disculpe, no puedo hablar ahora, estoy en el trabajo y no estoy solo, no estoy solo, vale, no estoy solo, Castro, no puedo hablar ahora, no puedo hablar ahora. Mira, Castro, Castro, seguro que era un mitin del Partido Popular, seguro que... Mira, han cambiado el logo ahora, igual era un círculo de Podemos, de cortecologista y decidieron usar las gaviotas para que parezcan un símbolo de pájaros. Era un mitin del Partido Popular, mire las fotos, es ella claramente entrando... Vale, 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 está bien, está bien, era mi novia entrando en un mitin del Partido Popular, vale, pero igual era porque había quedado allí con alguien, igual tiene un amante. No ha pensado en eso, a lo mejor estaba follando a alguien y están esas dos horas follando y... ¿Por qué no ha pensado en eso? No tiene por qué haber participado en el mitin del Partido Popular. Antonio, si quiere usted engañarse a sí mismo creyendo que su mujer se está tirando a otra, ya usted, pero mi trabajo ya termina aquí, ya le he enviado las fotos al mail, para mí son bastante concluyentes. Su novia es claramente simpatizante. No, 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 no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Es hora de afrontar la realidad. No puedo, ¿vale? No puedo, no puedo. Mira, ya no es por mí, es que es el que dirán, cómo... Vamos a ver, si se hace público, ¿qué? ¿Qué hago con mi familia, mis amigos? ¿Cómo explico yo todo esto? ¿Cómo explico? Es probable que ya lo sepan, Antonio. Joder. En estas cosas siempre eres el último en enterarte, siempre. Ya, supongo que... Bueno, hay otra cosa más. Bueno, ya he perdido Salrío, da igual, dígame, ¿qué más? Bueno, la he visto acompañada. ¿Ve de un hombre, de un hombre, de lo que yo le estaba diciendo que sí, que está...? No, escuche, no se agarre más, se clava ardiendo, por Dios. Vale, 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 disculpe, continúe, continúe. Era una mujer. Una amiga, una lesbiana, una amiga lesbiana. No, no exactamente, era una monja, ¿vale? ¿Cómo no? Se fueron juntas a la iglesia. Pero basta, basta, mira, no quiero saberlo, da igual, da igual. Mi vida es una puta mentira, mi vida es una puta mentira, es una puta mentira. Oye, que no pasa nada, chicos, que no pasa nada, que estoy grabando un sketch de los que hacemos al principio del programa, que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Voy ya. Antonio, Antonio, entiéndalo, la iglesia, el Partido Popular, yo abandono el barco, Antonio. Que sí. Lo que usted me paga no cubre el riesgo. Vale, 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 lo entiendo, lo entiendo. No pasa nada, ¿vale? Gracias por su trabajo. Ah, una cosita más. Para conseguir el vídeo de su novia recién de un forzario, tuve que sobornar con cinco euros a un monaguillo. Vale, 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 vale. Pero sin cuya la factura. Sí, 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 no hay problema, no hay problema, vale. Ha sido un placer. Bueno, ha sido, ha sido, Antonio, si quiere que le diga, lo siento. Mira, éramos felices, ¿sabes? Había comprado entradas para ir a un mitin de Chenique en Vista Alegre. Oh, deje de castigarse, Antonio, de verdad, y de pasar página. Oh, Dios. Piense que podría ser peor. Yo tengo clientes que, bueno, es que me resulta hasta desagradable decirlo, pero han pillado a sus novias en fiestas de naranja. Tía, por Dios. Sí, sí, sí. Tiene usted un trabajo, trabajo jodido. Yo pensaba que era todo infidelidades y cosas así, la verdad que... Ojalá, pero el mundo se ha vuelto loco. Y que lo diga Castro, y que lo diga.